Vamos a un video, vamos a hacer un video donde expliquemos cómo usar el programa Maxima para el cálculo de límites de funciones de varias variables. Maxima tiene implementado una rutina, un comando de límite, pero para funciones de una variable. Entonces aquí un poco vamos a ver cuáles son las herramientas que nos da el software para funciones de varias variables. Aunque el comando no existe, el comando de límite para funciones de varias variables, pero se puede usar como veremos a continuación. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo. El ejemplo es hallar el límite de la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. cuando x, y tiende a 0, 0. El límite presenta una indeterminación como podemos ver. Si yo meto el punto 0, 0 aquí, obtenemos 0 en el numerador y también 0 en el denominador. O sea que es un límite de la forma 0 sobre 0. Y vamos a ver cómo podríamos explorar el valor o la existencia, porque puede ser que el límite no exista y no podamos encontrar ningún valor con el programa máximo. Vamos a usar la técnica de los caminos para ver qué es lo que ocurre con este límite. Entonces, bueno, lo primero que está arriba es un comentario. Entonces, para escribir un comentario en máxima y ver qué es lo que estamos haciendo, siempre es útil escribir los comentarios, sobre todo si uno va a presentar el trabajo para que se entienda de qué trata el comando o lo que se hace después. Vamos a usar máxima para evaluar límite. Después abajo está la declaración de la función. Fíjense que aparece fdxt, dos puntos igual. Tienen que escribir igual no basta. Tienen que escribir dos puntos igual, la función que definimos anteriormente y cerrarlo con punto y coma. Lo pueden cerrar como siempre y después da mayúscula enter o con el símbolo de dólar que cuando le den mayúscula enter, él no va a devolver nada, pero el carga, que esa es la función con la cual uno va a trabajar. Entonces, yo chequeo aquí la siguiente línea. Es lo que uno siempre tiene que hacer cuando uno quiere calcular un límite, que es evaluar la función en el punto dado. En este caso, el punto es el punto 0, 0 y la función nos devuelve un error. Entonces, el error es claro por tener una indeterminación, pues el programa al meter 0, 0 no consigue un valor numérico de la expresión y nos da un error acá, que lo vemos aquí en este comentario en negro. Ok, pero después chequeo que la función está bien definida, por si acaso. Entonces, el evalúo en 2, 2. Al evaluarlo en 2, 2, me queda 4 menos 4, eso es 0 en el numerador y 8 en el denominador. Entonces, 0 sobre 8 es efectivamente 0. Después puse otro puntico acá, 3, 2. Si yo meto 3, 2, me queda 9 menos 4, que es 5. Y abajo nos queda 4 más 9, 13. Entonces, bueno, la función está bien definida, lo chequeamos aquí con este par de ejemplos para ver si podemos seguir trabajando. Ok. Una vez que hemos definido nuestra función, vamos a usar la técnica de los caminos. Entonces, yo voy a tomar caminos que van al 0, 0, voy a evaluar la función en esos caminos y voy a aproximarme al origen de coordenadas. Entonces, fíjense que si yo tomo unas rectas de este tipo, estas rectas son de la forma, si ustedes piensan un poco, como Y es M por T y T es X, son de la forma Y igual a MX. O sea, que son rectas que están pasando por el origen de coordenadas y tomo el parámetro T entre 0 y 1 y M un parámetro real, es la pendiente de la recta, porque yo estoy tomando muchísimas rectas. Y pienso que el T se está yendo a 0. Entonces, si el T se va a 0, el X se va a 0 y el Y simultáneamente se va a 0. Entonces, las rectas se aproximan todas al origen de coordenadas cuando yo tomo T tendiendo a 0. Aquí hice un dibujo con el programa Máxima, no de las completos, sino de algunas rectas que están en el A. Vemos las rectas pasando por el origen de coordenadas. Entonces, la idea es que yo me estoy montando en esta recta y me estoy acercando por ellas al punto 0, 0, tomando los valores del parámetro T cada vez más pequeño. Entonces, aquí les hago otro comentario que voy a evaluar F en las rectas del A. Las rectas del A son de la forma X igual a T, Y igual a MT. Entonces, por ejemplo, tomé M igual a 1. Entonces, yo veo F de T, T. Entonces, esta es la recta, la famosísima recta identidad. Creo que es la verde que está aquí en el dibujo. Entonces, si yo meto esa recta dentro de la función, me devuelve 0. Aquí tomé otra recta con pendiente 2. Esta es una recta con pendiente 2. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque X es T y Y es igual a 2T. Entonces, Y es igual a 2X. Es una recta con pendiente 2. Y fíjense que me devolvió otro valor. O sea, que si yo me montara sobre esa recta, la función siempre vale lo mismo. Es una cosa que es particular de este ejemplo, porque tomé una función que es homogénea. El ejemplo es una... Después de algún momento yo voy a discutir con ustedes el concepto de función homogénea. Pueden ustedes también buscarlo ahorita en internet, terminar de ver el video. Pues entonces, para ese tipo de funciones ocurre esto, me está pasando acá. Que la función sobre esa recta va a valer una constante. Pero bueno, al valer constantes distintas, ya yo sé que por caminos distintos, los valores de la función son diferentes, y es imposible que el valor límite exista. Porque si el límite existe, al aproximarme al origen, por cualquier recta, el valor debiera ser el mismo valor. Entonces, el programa máximo, fíjense que de manera bastante sencilla, me permite concluir que en este caso, el límite no existe. Muy bien. Vamos aquí a otro ejemplo, que es típico, en estos límites, si ustedes ya hicieron los problemas, o si revisaron el texto, o la guía que yo estoy escribiendo sobre el libro, la guía complementaria, entonces, ustedes verán que las coordenadas polares son una herramienta importante para resolver muchos límites, sobre todo cuando vamos al origen de coordenadas. De nuevo, tenemos xy tendiendo a 0, 0, x al cubo menos y al cubo, dividido sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces aquí les recuerdo, las coordenadas polares son x igual a r, coseno, teta, y igual a r, seno, teta. Yo meto eso acá, o acá arriba, y me queda esta expresión. Entonces, ahora vamos a tratar de investigar este límite con el programa máxima. Fíjense que en este caso, al pasar a polares, y acercarnos al origen, el r tendiendo a 0, es lo que caracteriza el límite. O sea que tenemos un límite de una función, de una variable. Y yo les dije al comienzo del video, que máxima esos límites, si los calcula. Entonces yo aquí lo quise fue meter, dentro de máxima, este límite. Y hacer un límite, fíjense que el comando es limit. Entonces aquí está la función, si ustedes chequean esto que está aquí, es esto mismo que estoy poniendo aquí arriba. Y ponen coma, después que ponen su función, r, que es la variable, y después, y después, el valor del límite, que en el punto que es 0. En el punto que es 0. Entonces, el programa enseguida, cuando ustedes hacen eso, me devuelve el valor 0, y entonces el límite existe. Entonces, otra forma de hacer el problema, es usar el teorema del sándwich, pero eso sería una forma como más teórica, y no usaríamos el programa máximo, que es lo que estamos tratando de hacer acá. Lo dejo como un ejercicio, como un problema, como aplicando el teorema del sándwich, ustedes podrían conseguir, que el valor del límite es 0. Fíjense que una pista, para este tipo de límites, cuando vienen así, bueno, se aparecen estas expresiones, como x cuadrado, más y cuadrado, casi siempre es bueno usar colares, pero aquí, lo importante, es que el grado del numerador es 3, y el grado del denominador es 2, y cuando eso ocurre, usualmente, el valor del límite, sí va a existir, cuando el grado del numerador, es más grande, que el del denominador, si nos aproximamos al origen, esos límites, usualmente van a dar 0, aunque a mí no me gusta dar reglas así, pero, pero es como una orientación, cuando uno tiene algo de ese tipo, creo que vamos a ver, un ejemplo más, ok, entonces, vamos a hallar este límite, el límite cuando x y, tiende a menos 1, 1, de x más y cuadrado, sobre x al cubo, más y cuadrado, entonces, si yo chequeo, y meto el valor, menos 1, 1, pero después yo lo voy a hacer acá, vamos a obtener de nuevo, 0 sobre 0, hay una indeterminación, en este caso, para estudiarlo, voy a tomar dos caminos, que se aproximan al punto, menos 1, 1, 1, sobre la recta esta, con esta parametrización, y otro sobre una parábola, que es la parábola, y igual a x cuadrado, fíjense que si yo hago x igual a t, y igual a t cuadrado, estoy sobre esta parábola, y cuando me aproxime al punto, al punto, de hecho aquí es menos 1, al punto menos 1, entonces voy a trabajar entre menos 1 y 0, cuando tiende a menos 1, entonces, la parábola, se aproxima al punto, pues, o sea, no vamos aproximando al punto, entonces aquí, corrijan eso, el intervalo es menos 1, 0, donde estoy tomando mi parámetro, y el t se va a menos 1, aquí si va entre 0 y 1, porque, si me voy para 1, esto se va para menos 1, y esto se va para 1, y llego al punto, donde quiero llegar, entonces, esto está correcto todo, pero aquí, me equivoqué, y esto, el intervalo, es entre menos 1, coma 0, acomodenlo acá, ok, entonces bueno, vamos a ver, como, como hacemos el problema, usando máxima, aquí primero declaramos, la función, de nuevo, yo declaro mi función, fíjense que aquí, si le puse punto y coma, en vez del símbolo de dólar, y, me queda mi función, la vemos explícitamente, pues la diferencia, en el lado, de la otra forma, uno carga la función, pero no ve, no ve, la misma, en la línea de comando, como aparece acá, entonces, una vez que la cargue, evalúo la misma, en menos 1, 1, aquí le pongo, F, menos 1, 1, ya sabe, quién es F, esta cosa que está acá, y bueno, al darle mayúscula, enter, me devuelve de nuevo, un error, como, como tiene que ser, porque tenemos una indeterminación, el programa no sabe, si no lo sabe hacer máxima, no entiende, qué es lo que es 0, sobre 0, seguimos con nuestro ejemplo, ahora vamos a estudiar, qué es lo que pasa, en los caminos, entonces, yo tomo primero el camino, que era la recta, Y, igual a menos X, la cargo dentro de la función, me queda F de menos T, coma T, esa es la misma recta, y defino una nueva función, defino una nueva función, que depende solo de T, esa nueva función, está dada por el valor de F, en el camino S, menos T de T, entonces, si yo chequeo en 1, en 1, entonces, eso me da indefinido, porque estoy aproximándome, al punto donde la función, tiene, tiene, el problema, ok, y si, hago después, con el programa máxima, el límite, cuando, T tiende a 1, de la función G de T, aunque hay indeterminación, ahí el programa, me calcula el valor, y me da menos 1, ese valor, o sea que el límite, sobre esa recta, existe, y da menos 1, chequeen ustedes eso, haciendo el cálculo, a mano, pueden hacerlo, aplicando la regla del hospital, y van a ver que el límite, le da menos 1, ahora me voy por el otro camino, el otro camino, era la parábola, entonces, al cargar la parábola, yo tengo que poner, dentro de la F, T y T cuadrado, porque es la parábola, Y igual a X cuadrado, de nuevo, de nuevo, definí una función, que la llamé, H de T, que es el valor de F, sobre la parábola, entonces, es una función, que depende de una sola variable, es para después, usar el comando de máxima, de límite, para funciones de una variable, estoy reduciendo, el estudio, a poder aplicar, ese comando, se me queda, H de menos 1, de nuevo, me da un error, está indeterminada la expresión, y cuando hago el límite, aquí abajo, después que me doy cuenta, que hay una indeterminación, el programa, me devuelve 3, obtuve menos 1, por un camino, y obtuve 3, por otro camino, los límites, existen en ambos casos, pero, me dan valores diferentes, entonces, concluimos aquí, ese es el último comentario, no existe el límite, aquí me faltó, una asterisco, porque si no el programa, si le hubiera dado enter, lo que pasa es que terminé ahí, me hubiera dado un error, porque no hubiera entendido, de qué es lo que se trata eso, él tiene que, para escribir un comentario, es la barra esta, asterisco, y lo cierran con asterisco, con la barra, la técnica de los caminos, es útil, para probar, que los límites no existen, mosca con eso, si yo pruebo, que hay dos caminos, y me dan valores distintos, el valor del límite, de la función, no existe, pero si me dan igual, eso no se concluye ahí, nada, o sea, yo puedo probar, por 100 caminos, y si los 100 caminos, me dan, que el límite vale 1, que vale lo que sea, eso no se concluye, que el límite de la función, tenga ese valor, uno puede empezar a sospechar, de que ese es el valor correcto, pero ahí hay que tener cuidado, a veces uno prueba, por ejemplo, sobre un haz de recta, y le da uno siempre el mismo valor, pero se monta después en una parábola, en otra curva, y da valores distintos, entonces, si uno cree que el límite existe, hay que probarlo de otra manera, usando el teorema del sándwich, usando álgebra, usando algún resultado distinto, pero usando la técnica del éxito en delta, pero no se puede hacer, concluir, de que uno vea, que muchos caminos, da un mismo valor, de ahí no se concluye nada, pero si basta, que por dos caminos distintos, de dos valores diferentes, para concluir, que el límite, en ese caso, no existe, bueno, estamos terminando, nuestro vídeo, espero que les sea útil, para la resolución de problemas, de este tipo de problemas, de límites, y que ustedes mismos, exploren la posibilidad, de usar máxima, para ayudarse en su trabajo, cuídense mucho, con la epidemia esta, y nos vemos en una próxima oportunidad, hasta entonces.